Hola, ¿Qué tal? Seguidores de Pero antes de mencionar todo esto que vamos a platicar hoy, hay que saludar al buen Javán y al buen Julio. ¿Cómo están, chavos? Bien, 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 bien. Aquí ahora sí, como dice el meme, feliz pero enojado, ¿no? Por lo del juvenil que puede debutar. Este, pues a ver, esperemos que sí hay, ya vamos a hablar de eso, pero no creo que debute, pero ojalá salga por lo menos a la banca, ya sería una notición, la verdad. Y un poco agripado y ya no aguanto mi garganta y mis moquitos. El Omnicron dicen que es, el Omnicron. No, 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 no he tenido contacto con nada que tenga que ver con África. Vamos a tocarle las, ¿Cómo se llaman? Las golondrinas. Igual tiene el último video, ¿No? Ya. Sí, mi video de despedida. Disfrútenlo. Tú, Julio, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás con la noticia de Sebastián Córdoba al Tigres? ¿Estás triste también por eso? No, la verdad, yo estoy bastante feliz de la vida por esa noticia. Yo ya era un jugador que no aportaba nada, así que, pues, no, no, no me afecta en lo absoluto. Sí. O bien. ¿Cómo? ¿Nos estás diciendo que la promesa joya y el próximo Carlos Reynoso mexicano del América no sirve para nada? ¿Acaso eso nos estás queriendo decir? Pues, no, no con esas palabras, pero algo así lo di a entender, ¿No? Igual y me cae a la boca y en seis meses el Manchester United le da 20 millones de euros a los Tigres por su carta, ¿No? Sí, corriendo. Sí. Sí. Hombre. Bueno, pues, hoy estamos de luto, una, porque el jabán se nos puede ir muy pronto, ya, ya vemos. Y no solo del canal, sino de la. De la vida, y aparte, porque hoy murió la carrera de Sebastián Córdoba. Y bueno, ya había muerto, pero ya la terminaron de enterrar. Bueno, empecemos con los temas que sí son bonitos o importantes. Vamos a hablar primero sobre lo del debut de un mexicano ahí en Europa, que se trata de un juvenil. Es Alex Padilla, portero de 18 años. Ahorita que ya están viendo el podcast, pues, ya se llevó a cabo el partido, pero, pues, cuando lo estamos grabando todavía, ¿No? Incluso todavía no ha salido la convocatoria del Bilbao, pero en esta semana, debido a las, pues, a las bajas que ha tenido Athletic Bilbao por el COVID. Como muchos saben, Real Madrid y Bilbao presentaron prácticamente un cuadro enmendado con varios juveniles. Y uno de esos juveniles que salió beneficiado a costa, pues, de estas bajas es Alex Padilla, debido a que el primer equipo, el primer portero y el segundo dieron positivo en COVID. Unai Simón y el otro se me olvidó. Y esto hizo que el portero, tanto del JV, perdón, del equipo B y el portero del equipo C, que en este caso es Alex Padilla, subieran al primer equipo. Alex Padilla, con idea de que fuera suplente, el portero de 18 años, empezó a entrenar este lunes con el equipo del Athletic de Bilbao. Y, pues, aunque sí el debut luce muy difícil, pues, la verdad es una buena noticia que a sus 18 años el Bilbao, en vez de buscar a otras opciones, dijeron, ah, pues, el portero suplente, perdón, el portero suplente, que sea el portero titular del tercer equipo, que es el Vasconia, porque, pues, sí tiene un gran futuro. Pero, recordemos que Alex también ya representa a España en la sub-19, México no ha tratado o ha intentado llevárselo, pero, pues, tampoco le ha cerrado las puertas como tal a México, aunque sí ha dejado en claro que, pues, ahorita su mente está en España, porque, pues, son los que lo están convocando. Bueno, ¿qué opinan de, pues, este suceso que, pues, sí nos tomó por sorpresa a todos que Alex Padilla esté en el primer equipo entrenando y probablemente ya haya estado en la banca para cuando ya salió el podcast? Que algo que es, que no es, algo que no esperábamos a estas alturas, la verdad. Sí, la verdad es que es sorpresivo, digo, evidentemente, pues, dejar en claro que es posible convocatoria, porque, digamos que hay, como tú dices, los dos porteros del primer equipo están, están debajo por COVID, entonces, el portero titular va a ser el titular del Bilbao Athletic, Aguirre Zavala, me parece, se llama. Él va a ser el, sí, Julen Aguirre Zavala, él va a ser el titular, y el suplente se lo, se lo van a disputar entre el suplente del Bilbao, y, bueno, del Bilbao Athletic y Alex Padilla. Y es por eso que esa semana subieron a entrenar con el primer equipo a Alex Padilla para hacerle, este, una evaluación, para ver si estaba preparado para, para salir a la banca con mínimo. Sería muy sorpresivo que se ganara la titularidad en estos dos días, ¿no? La verdad lo veo muy complicado, pero como tú dices, qué importante es tener el respaldo de tu equipo, ¿no? Recordemos, recordemos que cuando fue, hace dos torneos en Tigres, pasó por lo mismo, o sea, sus dos porteros titulares estaban de baja por COVID, tanto Nahuel como el suplete. ¿Y qué hizo Tigres? ¿Confiar en la sub-20? No. ¿Confiar en la sub-17? No. Fue y contrató a un portero que habían corrido unos meses antes, ¿no? O sea, que ya no le habían renovado contrato. Entonces, como dices aquí, lo importante es que el Athletic confía en él, o sea, lo ve como una opción, porque fácilmente el Athletic pudo haber dicho, ¿saben qué? Tenemos tantas bajas, Real Madrid también, vamos a aplazar el partido. O sea, no podemos enfrentarnos así, y tanto Real Madrid como Sevilla se la van a jugar con lo que tienen y con la cartera, ¿no? Que es algo que siempre hemos pedido que pase en México, y aquí en México, si hay selección, si hay más de tres, cuatro seleccionados, los equipos ya están chillando para que les, les paren los partidos, para que se los aplacen. Si hay lesiones o si hay tema de COVID, no podemos jugar, aplacen los partidos. Sí, o incluso, como dices, como entrenó el, también el otro portero, el suplente, decir, ah, bueno, pues nos la jugamos con uno y dos, y pues ya que el, Alex sigue entrenando con, pues, el equipo al que pertenece, que en este caso es el Vasconia, ¿no? Pero, pues decidieron darle la oportunidad para ver, y pues tal es el grado de que, pues, incluso, aunque ya está asegurado que Julen va de titular, Marcelino, en la última conferencia de prensa, salió a decir que todavía no decide sobre si va a ir Ander Irú, el suplente de Julen, o, este, Alex Padilla, que eso lo iba a decir durante el miércoles, que, pues, ya fue hoy en la mañana, ¿no? Sí, y de hecho, desde la confianza que le están dando es lo importante, ¿no? Y si realmente logra salir a la banca, o sea, sabemos que es complicado que pueda ser titular, pero ya el hecho de salir a la banca ya es un gran paso en su carrera, ¿no? El que estén confiando en él, y el que está haciendo bien las cosas para ser tomado en cuenta en este tipo de instancias, ¿no? Como decía Javán, pudieron haber aplazado el partido, o sea, hubiera sido cancelado en este momento, y bueno, confiaron en él y está ahí peleando por un puesto, ¿no? Que es realmente lo interesante de este caso. Sí, como dice Alex, o sea, pudieron simplemente los dos porteros del Bilbao Athletic, que es el equipo B, subirlos y ya, ¿no? Me la juego con ellos dos y punto, ya hasta ahí, ahí queda el tema, ¿no? Pero si subieron a Padilla el primer equipo fue porque lo quieren ver, porque Marcelino pidió verlo seguramente para analizar quién es la mejor opción para ser el suplente, ¿no? La verdad es que no sería sorpresa si termina por no ser convocado, pero el hecho de que ya esté siendo, digamos, tomado en cuenta para un caso de emergencia, pues sí es importante en el club, ¿no? El torneo pasado sucedió algo similar, pero con el equipo B, uno de los porteros del primer equipo se lesionó, subieron al portero del equipo B, y Alex Padilla, que estaba en el juvenil, ni siquiera en el equipo C, que es el Vasconi, estaba en el juvenil todavía, lo subieron como suplente al equipo B. O sea, eso te habla de que le están dando seguimiento de que es uno de los prospectos importantes para ocupar la portería en el Athletic. Sí lo están llevando de a poco, pero no están dudando en darle las oportunidades que se ha ido ganando con sus actuaciones, tanto del juvenil como ahora en el Vasconi, ¿no? Yo lo he dicho, o sea, yo, incluso subimos un video aquí en el canal mostrando las cualidades que tiene Alex. La verdad es que tiene unas cualidades bastante notables, sobre todo con el juego de pies, o sea, creo que siempre hemos buscado el portero que juegue con los pies, que tenga salida, que se atreva a salir de los tiros de esquina, que tenga reflejo, y creo que Padilla es ese portero. O sea, obviamente todavía está muy joven, o sea, no te voy a decir que ya lo quiero en selección mayor porque, no, sería una locura, ¿no? Pero sí es un portero, como ayer lo decía en Twitch, que no podemos dejar ir, o sea, a él tenemos que pelear por Padilla a muerte, ¿no? Por una simple y sencilla razón. Ayer mencionaba en Twitch que si Funes Mori es seleccionado nacional de México es porque no tiene el nivel para jugar con Argentina. Si tuviera el nivel para jugar con Argentina, Funes Mori no estaría representando a México en este momento. Así de simple y sencillo, ¿no? Y Alex Padilla es un portero que tiene el nivel para jugar con España sub-19 en este momento. Y España, en cuanto a estructura, en cuanto a fútbol, en cuanto a historia y en cuanto a lo que ustedes me quieran decir, es infinitamente superior a México. Entonces creo que si un portero tiene la calidad para jugar una selección de mayor nivel a la que tiene México, pues evidentemente es un portero que le puede aportar muchísimo tanto a la selección como al fútbol mexicano. Y no podemos dejar ese tipo de jugadores. Sí, hablabas de lo de las cualidades de Alex Padilla, ¿no? También recalcar que tiene 18 años y ya mide 1.90, ¿no? La estatura sabemos que sí es algo importante en los porteros. Y México no tiene ni jugadores de campo tan altos ni porteros tan altos, ¿no? Y a los 18 años medir 1.90 parece que todavía tiene algunos centímetros más que dar, ¿no? Sí, tiene tres años para crecer todavía, básicamente. Quedaría como un portero físicamente bastante, o sea, ideal, ¿no? Y es muy joven, todavía tiene mucho rango de mejora en cuanto a cualidades también. El juego de pies también, como lo mencionabas, es muy importante, ¿no? Ya que en México, por ejemplo, Ochoa no tiene juego de pies. Carlos Acevedo también le cuesta, ¿no? O sea, realmente nunca se ha tenido ni se ha contado con un portero de esas cualidades, ¿no? Como un Manuel Neuer de Alemania, ¿no? Que es muy bueno con los pies. Pero bueno, ahí ya estamos hablando de otras instancias, ¿no? Y es uno de los mejores porteros del mundo. Sí, digo, el último portero que yo recuerdo que tenía muy buen juego de pies, Jorge Campos. Y por eso es... Hasta el delantero jugaba, ¿no? Exactamente. Y por eso es la leyenda o el portero con reconocimiento que es aquí en México. O sea, él con los pies, la verdad, mi respeto. O sea, era un grandísimo, grandísimo jugador. O sea, él sí te podía salir como defensa. Digo, ayer también lo decía. O sea, sí me recuerda, salvando las proporciones, un poquito a Neuer, este Padilla, ¿no? Sobre todo por ese juego de pies. O sea, es increíble cómo los centrales, cuando no, cuando tienen una presión alta o algo, el primero que buscan es a Padilla porque saben que no se va a equivocar con los pies. Entonces, la dan a Padilla y Padilla empieza otra vez a distribuir el juego. O sea, algo te puede dar un pase largo, así como te puede salir entre líneas. O sea, la verdad, la verdad, por ese aspecto creo que Padilla es de lo mejor que hay. Tener un portero así te da un plus tremendo, ¿no? Porque a veces, muchas ocasiones, los centrales temen regresar el balón, retrasar el balón al portero porque regularmente los porteros carecen de un buen juego de pies, ¿no? A excepción de algunos que lo hacen de muy buena manera. Pero pues te da un plus, te da una seguridad más en cuanto a tu equipo, ¿no? Y otra cosa que mencionaban, yo creo que, o sea, México no puede perder a Alex Padilla fácilmente, pero me parece que también ganarlo va a estar bastante complicado, ¿no? Sí, ese también es otro tema. ¿Qué le puedes ofrecer a Padilla? Sí, exacto. Al final, y aquí lo que hemos mucho hablado, porque cuando publicamos lo de Padilla, dice que no se merece ir a la selección mayor y como también dice Javan, sí, todavía no se merece, pero el problema es que como no hiciste un buen proceso de captación con este tipo de jugadores, al final, pues obviamente te los gana otra selección y pasa el mismo caso que los Williman, pasa el mismo caso que Luca Romero, que si bien te dicen, yo no les cierro la puerta a la selección mexicana, pero a ver, ¿qué me ofreces más que la selección que se fijó primero en nosotros y a la que no le tuvimos que rogar por tener que ir, ¿no? En este caso, si México se hubiera puesto las pilas, tendríamos un portero en la sub-19 sin necesidad de tratar de adelantarle un proceso, ¿no? Exactamente. En este caso, como ya te lo ganaron porque no hiciste un buen proyecto, y yo les digo, no lo hicieron bien porque acá tenemos incluso capturas y todo donde platicamos con Alex y Alex nos pasaba su número y prácticamente se quedaba esperando toda la tarde para que la selección lo contactara y pues no pasaba, ¿no? Entonces, por eso podemos decir que no se hizo un buen proceso de captación ahí con Alex Padilla. Entonces, como no lo hiciste bien, ya llegó una selección que sí vio un potencial en este jugador y le ofrece lo que sí se merece a su edad. Entonces, aquí ya lo único que te queda es que o bien, como dicen, que no sea tan bueno o que España saque mejores porteros y ya no esté pues en la nómina de ellos y que puede pasar, pues decir, ah, pues vente aquí a la sub-19, aquí ya no te toman en cuenta, ¿no? O bien esperar a que haya un partido amistoso y llamártelo, ofrecerle selección mayor porque esas ya serían las únicas dos opciones en las que Alex Padilla vendría. Pero si le ofrece lo mismo que España no viene. La otra opción sería ofrecerle ya la sub-21, ¿no? Que va a pelear por los Juegos Olímpicos. Bueno, que ni siquiera va a pelear ellos por los Juegos Olímpicos porque con lo que hizo la CONCACAF y esa estupidez de que la sub-20 sea la que pelee por Juegos Olímpicos, bueno, se me hace absurdo, pero bueno, yo creo que le ofrecería la sub-21. O sea, si quiero... Que en ese caso técnicamente sería igual porque al final en Europa los que disputan el pase a los Olímpicos son los sub-19, que es a la Europa. No, ya sí la sub-21. Pues sería prácticamente... Sí, pero en España la sub-21 tiene ya sus porteros bien definidos, que también uno de los porteros de la sub-21 es del Athletic de Bilbao. El Athletic de Bilbao, que supongo que es este Julen, que tiene 20 años. Sí, de hecho creo que es Julen. El que va de titular. O sea, de hecho creo que ese sería el camino para ganar a Padilla, ¿no? Ofrecerle la selección olímpica y que se gane... Bueno, que se aviente un tiro ahí con... Supongo que con David Ochoa, porque como estamos viendo al Tata y a la federación, pues les tiembla la mano poner a David Ochoa en selección mayor, que eso liberaría la plaza de la sub-21, porque en la sub-21 solamente hay porteros de Liga MX y básicamente de la sub-20, ¿no? O suplentes en el primer equipo. Entonces creo que ahí tendría posibilidades... Sería la forma más viable, ¿no? Ahí Padilla tendría posibilidades de pelear un puesto. Y la otra, como dice Alex, ¿no? Y que al igual que con Marcelo Flores yo no estaría tan de acuerdo, pero si ya lo hicieron con Marcelo Flores, y fue lo que dijimos en el podcast, cuando nos enteramos de eso, que esa convocatoria de Marcelo iba a provocar una avalancha que quién sabe si pueda detener la federación, ¿no? Porque evidentemente si ya le diste la oportunidad y ya debutaste a un chavito que el Arsenal no ha debutado, que a los 18 años está jugando una categoría abajo de la categoría donde tendría que estar en realidad, porque a los 18 ya tendría que estar jugando en la sub-23. De hecho, hoy, hoy martes, debutó Charlie Patiño, que es español, 18 años, debutó con el primer equipo del Arsenal. Entonces... ¿Y cómo? Y metió gol. Gol, ¿no? Exactamente, y metió gol. Entonces creo que... Si hablamos de procesos, pues Marcelo Flores está en un proceso atrasado, más atrasado que el de Alex Padilla, ¿no? Entonces también lo hablamos en ese video, ¿no? Alex Padilla tenía más méritos para ser convocado a este partido que Marcelo. Pero bueno, sabemos las presiones que hay extracancha por parte de la familia y que Marcelo es un caso atípico, porque tiene dos hermanas que también juegan en la selección y que también... Sí, y el caso de jugar en el Arsenal, ¿no? Que luego llama la atención ese dato, ¿no? Sí, sí. O sea, recuerdo que... Yo creo que las formas más viables de obtener a Alex Padilla es, como lo menciona, ¿no? Ofrecerle la selección sub-21 o que él realmente no vea que tiene un futuro, ¿no? Oportunidades con España, ¿no? Sabemos que el portero de la selección española es Unai Simón, ¿no? El que jugó en la última Eurocopa, que está por ahí David De Gea, el portero del Manchester United. Entonces yo creo que esa sería la única opción, ¿no? Que realmente no vea un futuro claro y así buscar opciones y su opción principal podría ser México, ¿no? Pero también no creo que luzca tan fácil eso, ¿no? Porque si ya el Athletic de Bilbao puso los ojos en él para pesar de tener 18 años y llevarlo con el primer equipo, me parece que es por algo, ¿no? Así que probablemente sí tenga oportunidades ya con otro... con selección mayor en algún momento, ¿no? De España. Sí, y mira, ahorita estoy checando la selección sub-21 de España y sí, el portero titular es Julen Aguirre Zavala de la Athletic de Bilbao y ya está atasado en 5 millones de euros, o sea... Y los suplentes son Gaiska Ayesa de la Real Sociedad y Joan García del Español de Barcelona. Entonces, sí, o sea, ahí España ya tiene cubierto su puesto de titular. En la sub-19 no, por eso Padilla es que lo alterneron en esta última eliminatoria que hubo en esta última fecha FIFA de eliminatoria al europeo sub-21. Alternaron a Padilla con el otro portero porque están evaluando a los dos porteros, ¿no? A ver quién se gana la titular de ahí. Entonces, creo yo que sería más viable ofrecerle la sub-21 a Alex y de ahí ya empezaron a trabajar para los Juegos Olímpicos. Sí, al final pues sería ofrecerle un buen proyecto, un proyecto sólido así de... Pues esta es la sub-21, pero esto ya vamos trabajando, este es el objetivo de lograr en tres años esto te ofrecemos. El problema es que al final lo que ya hubo con selección fue prácticamente preguntarle, oye, ¿quieres venir? Y él dijo, no, pues ahorita me acaba de convocar a España, que fue cuando iba al europeo sub-19 o al pre-europeo. Y ya el problema es que aquí dijeron, ah, bueno, entonces no quiero venir, paz, carpetazo, como siempre, porque pues aquí sabemos que esa es la forma de hablar y aparte pues fue una plática incluso ni siquiera personal, por persona o por llamada, simplemente fueron por WhatsApp si así lo más informal que nada, ¿no? Entonces yo sí creo que sí va a estar muy difícil que Alex Padilla venga, si viene o lo ganamos, por así decirlo, será como hemos ganado los últimos mexicanos, que son pues David Ochoa, Julián Araujo, tal vez Benja Galdámez o Marcelo Flores, que prácticamente lo están haciendo más porque ellos tienen ganas de venir que porque la selección les esté dando un buen proyecto. Porque sí, te pueden decir, yo te debutó en selección mayor, juegas un amistoso, pero ah, chido. ¿Y después qué? Eso no es un proyecto, eso es un premio a corto plazo a mi no carrera, pero pues sabemos que no hay un proyecto más que llegar al quinto partido en Qatar 2022 y lo del 2026 se va a empezar a ver hasta dentro de dos o tres años que ya tengamos el Mundial a la vuelta. Yo digo que ese es el problema principal de la selección y eso es lo que le juega en contra con Alex Padilla y con muchos jugadores de doble nacionalidad. Si hubiera un proyecto definido, ni siquiera pierdes a los que has perdido que ya tenías en la bolsa, en teoría. Sí, exacto. Y mira, ahorita estoy buscando a los últimos porteros convocados para la Sub-21 de México, que fue del 26 de agosto cuando se concentraron para... Bueno, tuvieron una concentración aquí en México solo ellos, ¿no? Y los porteros son Héctor Hipólito Olguín Pérez, que pertenece a Santos, esa temporada estuvo con el Tampico, jugó seis partidos, seis partidos nada más. Entonces, y creo que es el que está más adelantado en cuanto a proceso porque ya está en una Liga de la Sanzo, pero no es titular, o sea, jugó seis partidos. El otro es Rubén Darío Castellano Garza del Necaxa, 13 partidos en la Sub-20 y nada más, en la Sub-20. O sea, estamos hablando de una categoría con límite de edad todavía, ¿no? Y a los 20 años, a los 20 años, 10 meses, o sea, que también volvemos a lo mismo. En una Sub-20 no puedes tener porteros de casi 21 años, ¿no? Entonces, este Héctor Olguín, 20 años, 7 meses, y el otro portero es de la América, que raro, 20 años, 6 meses, 1,85, Fernando Tapia, 9 partidos en la Sub-20. No han partido, o sea, la mitad del torneo. Entonces, estamos hablando de que la competencia que tendría Alex Padilla en la Sub-21, en realidad no es competencia. O sea, perdón, me van a decir lo que quieran los amantes de los juveniles de la Liga MX, pero ninguno de ellos es titular en la Sub-20. Olguín, que es el más avanzado con el Tepic, jugó 6 partidos únicamente de, creo que son 14 en Liga de Ascenso, o 15, ya ni sé cuántos equipos hay en Liga de Ascenso con eso de que a cada rato aparecen y desaparecen equipos como si fuera catafixia. Entonces, creo que tendría una oportunidad muy grande en la Sub-21, ahí hay Alex Padilla, con apenas 18 años, ¿no? Porque Alex Padilla es titular ya en una quinta división en España, que ya es una categoría libre de edad, y que es de altísimo nivel, de verdad, es de altísimo nivel. Tan alto es el nivel que futbolistas mexicanos que han llegado a esas categorías, no pintan, no alarman, ¿no? Y incluso futbolistas con experiencia en primeras divisiones aquí en México o en Liga de Ascenso. Entonces, sí, sí, está un pasito por delante ahí Padilla con 18 años, ojalá. O sea, prácticamente el lugar sería suyo, ¿no? Si estuviera en condiciones de ser convocado, sería... Digo, no sería regalado, pero se lo tendría que pelear y creo que sí lleva ventaja. Yo creo que se lo pelearía con alguien que es el único que tiene experiencia profesional, ¿no? Como tal. Los otros dos tienen experiencia únicamente en categorías juveniles y creo que ahí la experiencia sería con alguien que tiene experiencia en Liga de Ascenso, ¿no? Gracias. Ojalá, ojalá, ojalá la federación se ponga en las pilas y armen un proyecto interesante para Padilla. Porque, insisto, un portero con sus condiciones, sus cualidades y demás, no lo podemos perder. De verdad, no lo podemos perder. Sí, tal vez, digamos, a la actualidad, como muchos dicen, está en quinta o algo así, tal vez no valga, pero recordemos que yo soy un portero de 18 años y al final, el futuro, los futbolistas o se vuelen muy buenos o también se pueden volver malos, pero lo que siempre repetimos aquí de esperemos mejor que sean malos y los tengamos de nuestro lado, a que sean buenos y estén con la otra selección. Exactamente. Ya pasando al siguiente tema, mencionamos un par de notas rápidas. Una de ellas es el caso de Gael Sandoval, que es un extremo izquierdo de 26 años y, pues, muchos lo conocen por su paso por Santos o Chivas. Gael acaba de firmar en el fútbol de Australia. Es nuevo jugador del Wellington Phoenix, equipo que está en Nueva Zelanda, pero que juega en la A-League, que está allá en Australia. Va por, ya vi, va por cinco meses solamente, no va ni siquiera por un año. Firma de enero hasta junio 30 del 2022, va cedido, aunque en algunos sitios dicen que va por parte de Mazatlán. No, va por parte de Chivas, que siguen siendo los dueños de la carta. Va seis meses y se une Ulises Dávila, quien juega en el MacArthur de Australia y previamente jugó en el Wellington Phoenix. ¿Qué les parece este fichaje? Sabemos que no es como un fichaje importante, pero, pues, aquí también, ya saben que siempre mencionamos los movimientos raros de los jugadores mexicanos por el mundo. A mí personalmente me parece un acierto, ¿no? Es un futbolista que cuando inició en Santos, bueno, ahí fue donde tuvo sus mejores momentos. Se veía un futbolista con futuro, ¿no? Yo lo recuerdo, pues, rápido, veloz, encarador por banda izquierda, que regularmente mandaba buenos centros. Después, pues, lamentablemente para su carrera, Chivas se interesa en él y ahí viene una, o sea, bajó tremendamente el nivel, ¿no? Y ahorita podemos verlo en que está acabando en un equipo de este país, o sea, sin demeritarlo, pero se esperaba más de él, ¿no? Y se veía con más futuro, a pesar de que de momento todavía tiene 26 años. Podríamos decir que no es un futbolista a grande edad, pero si su carrera debe de continuar en ese equipo, me parece que es lo ideal, ¿no? Igual puede tener algún repunte por allá, que no lo veo muy poco probable, pero me parece también interesante, ¿no? Sí, y digo, ese detalle de que va solamente por seis meses no lo sabía. O sea, va nada más por lo que resta del torneo de la Liga de Australia. Y si va préstamo por parte de Chivas, creo que aquí a lo que está apostando Chivas es a que hay una madurez en el jugador y en esos seis meses pueda crecer un poquito, o sea, pueda cambiar de cierta manera incluso su actitud. Porque, pues sí, como tú dices, cuando debutó, era un jugadorazo. O sea, la verdad es que se le vía en unas condiciones bastante buenas. Además, soy catalogado como una de las grandes promesas y joyas de Santos y del fútbol mexicano, y creo que se quedó en eso, ¿no? En la eterna promesa, en la eterna joya, en el crack de YouTube, ¿no? Básicamente. No le pasa así a Cordovita, ¿no? No, y a muchos, o sea, a los que vienen, o sea... Yo tengo una teoría o algo personal. Digo, jugadores que fichan en más de un segundo equipo aquí en México y que son considerados promesas, entierran sus carreras. En este caso, pues Gael Pasoportecos, Santos, Juárez, Chivas, Mazatlán, más de cinco equipos. Y ya entre más equipos tengas aquí en México, más se van enterrando tus posibilidades de ir a Europa. Y en este caso, Sebastián Córdoba para mí ya hizo lo mismo. Como si tenía 1% de ir, ya con eso enterró su carrera. Sí, no, digo, ahorita hablamos lo de Córdoba, ¿no? Pero sí, como tú dices, o sea, creo que la carrera de Sandoval, 26 años y creo que cinco equipos, dijiste, pues nos habla de su irregularidad, ¿no? O sea, de su inestabilidad. Para poder quedarse en un equipo, establecerse y rendir, ¿no? Ahorita ya con el Wellington va a ser un sexto equipo, ahora ya en el extranjero. Entonces, probablemente Chivas esté apostándole a que estos seis meses en Australia, bueno, cinco meses en Australia, le ayuden a mejorar, le ayuden a poner los pies en la tierra, a darse cuenta que Chivas es una institución a la cual tienes que aferrarte porque es uno de los equipos grandes de México. O sea, no puedes como que tener la oportunidad y dejarla pasar así como que, ah, ya jugué en Chivas y punto, ¿no? Ya cumplí el sueño. No, no es así. O sea, está bien que cumplas el sueño de jugar en Chivas, pero el sueño no debería ser jugar en Chivas o jugar en América o jugar en Cruz Azul. Creo que el sueño debería de ser figura en Chivas, ser figura en América, ser figura en Cruz Azul. ¿No? Ese debería ser el sueño y creo que Chivas podría estar apostando a eso, ¿no? A que ponga los pies en la tierra ya este Sandoval. Se dé cuenta que su carrera pasó de México a Australia, y que Australia pues sí es una liga que, si bien no es la más débil del mundo, tampoco es una liga muy competitiva. O sea, básicamente hay dos equipos. Es una liga donde te puedes acomodar sin ningún problema, y en este caso yo creo que también eso es como la apuesta de Sandoval. Al final ver el ejemplo de Ulises Dávila, que aquí en México pues no tenía cabida ya, incluso era eso parar seis meses y va ahí como que repunta su carrera, pero obviamente para esas tierras. Entonces yo creo que eso es lo que trata de hacer él, ¿no? Decir, bueno, pues ya mi nivel no da para un top, una liga importante, pues me voy a una liga en donde tal vez sí podría armarlo en cuanto haya mis cualidades a los 26 años. Sí, y digo, como siempre hemos dicho, no tiene nada de malo que vaya a Australia, o que, por ejemplo, en este caso Ulises Dávila esté destacando en Australia, ¿no? Por el contrario, es una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque que jugadores como Ulises Dávila, que estuvo creo que en la India, no me acuerdo, o sea, ahora en Australia, y otros jugadores que empiezan a destacar en el extranjero, o sea, en ligas, por decirlo de alguna manera, exótica, o ligas a las que no estamos acostumbrados, pues sí terminan por abrirle los ojos al resto de futbolistas mexicanos, ¿no? Que encuentran en ellos básicamente la solución a sus carreras, ¿no? ¿Y por qué hablo de soluciones a sus carreras? Porque hay muchos futbolistas en México que todavía en el 2021 piensan que si no juegan en primera división en México, Liga de Ascenso, su carrera ya se acabó, o sea, que solamente hay fútbol en México, y que haya más jugadores como ese, como el Chato de Enríquez, que se fue a Chipre, que se fue a la tercera división de España, o sea, terminan por abrirle los ojos a los jugadores y decirles de, mira, hay fútbol en otros lados, tu carrera no acaba si te quedas sin equipo en primera división en México, tu carrera no acaba si te quedas sin equipo en Liga de Ascenso, hay fútbol en Centroamérica, tal vez no de alta calidad, pero con una paga, digamos, decente, una paga que te va a permitir vivir bien, te puedes ir a Europa a una liga exótica. Exacto, exacto, o sea, también dependiendo mucho de tus cualidades, tus características y de tu nivel, ¿no? Pero, o sea, es importante que se abra también, que este tipo de jugadores abran esas puertas, ¿no? Y digan, miren, aquí en Australia hay liga, hay fútbol, hay una buena vida, ganas bien, hay un buen nivel de fútbol, o sea, no es una liga como la de Malasia, o como la de la India, o Qatar, ¿no? Es una liga un poco más fuerte que esas. Entonces, creo que el futbolista le termina, le termina por ayudar en todos sentidos. Y si Gael va a préstamo, pues creo que es una apuesta de Chivas, de decir, ahora, te dejamos ir a Australia, esperando que mejores, y que regresando de Australia puedas aportarle al equipo lo que hemos estado esperando de ti desde que te compramos. Sí, porque, como decíamos, es un futbolista de 26 años. En su torneo pasado con Mazatlán jugó de 17 partidos, únicamente jugó 3, o sea, una cantidad muy baja. Y hablando respectivamente acerca del equipo que va, que es el Wellington, está en la posición número 10, ahí en la liga de Nueva Zelanda. Entonces, realmente no tengo mucho conocimiento acerca del equipo, pero, pues, tampoco considero que pasa un buen momento, ¿no? De 5 partidos disputados han ganado 1, empatado 1 y perdido 3. Entonces, también, luego el destino también complica la estadía en el equipo, ¿no? Por ejemplo, el caso de Macías, que va a un equipo que no propone mucho al frente, entonces también le cuesta al jugador acoplarse, y más si es un futbolista de carácter ofensivo, ¿no? Sí, el Wellington es uno de los equipos más importantes de Australia, que, como tú dices, igual y ahorita está pasando por un mal momento. Ahora también habría que ver si llega luego, luego al equipo de Australia o lo mandan al equipo de Nueva Zelanda, ¿no? También, como le pasó a Ulises Dávila. Ulises Dávila, cuando llegó al Wellington Phoenix, llegó primero al equipo de Nueva Zelanda. O sea, tuvo que demostrar en Nueva Zelanda para que le diera la oportunidad en Australia, y en Australia demostró su calidad y demostró que era jugador para la liga australiana y sabemos lo que pasó, ¿no? O sea, le fue bastante bien. Sí, así es. Ya ahorita incluso son líderes en el nuevo equipo que está. Es uno de los equipos fuertes de la liga actualmente. Entonces, yo creo que se entiende el punto. Al final, si eso es para lo que te da tu nivel, no está mal intentarlo, pueden salir cosas buenas. Como dice incluso Ulises Dávila, yo pasé de pensar en retirarme a ser un ídolo acá y ahora estoy peleando el título de campeonato, ¿no? Entonces, esos son los giros que puede dar tu carrera y pues yo creo que al final no está de más intentarlo. Así que a ver cómo le va a Gael Sandoval en estos seis meses. Entonces, esperemos que si no logra quedarse, para mí lo mejor sería que se quedara por allá, por el nivel mínimo, regrese con otra actitud y pueda darle un segundo aire a su carrera. Y bueno, ya pasando al siguiente tema, antes de despedirnos con lo de los mexicanos campeones en el extranjero, hablaremos un poquito sobre algo que nos han preguntado mucho en redes sociales, incluso en el Twitch. Nos preguntaron, hace unos cuatro días salió una nota en el que Pumas, según tiene una relación o vínculos con el PSV y el Sporting de Lisboa para desarrollar y exportar jugadores. Entrando a la nota de ese medio, incluso dicen, Pumas no tiene un convenio firmado, sin embargo, existe comunicación constante entre los clubes para cultivar canteranos. Lo que mencionan es que, dice esto el director de Fuerzas Básicas, al día de hoy no tenemos un convenio firmado, sí tenemos mucho intercambio con equipos, intercambios, no sé de qué, porque solamente han intercambiado, o bueno, han mandado dos a prueba apenas en este mercado. Marco García y Alec Álvarez, ¿no? Alec Álvarez, exacto, y dice, sobre todo con un equipo importante de Holanda, es lo que reporta el medio, que según también les dijo el director, no sabemos la veracidad, si sí lo dijo el director o el medio también lo está modificando. Igual, nosotros nos dimos la tarea de preguntar a gente que trabaja en los clubes de Europa que tienen ahí conocidos, y simplemente les podemos decir que eso es totalmente falso. lo que sí lo logré averiguar es que, por ejemplo, en el PSB reportan, sí, hace dos años estuvimos en contacto con los de Pumas, pero nunca fue para intercambio o desarrollo de talento, simplemente fue para, a nivel comunicación, algunos trabajos, pero eso fue hace dos años, o sea, ya ahorita no tienen ningún tipo de convenio, y en Portugal, pues mucho menos, lo que pasó en Portugal es más bien que estos jugadores o estos, o llegó un visor y se fijó en estos jugadores y los invitó a la prueba, pero no es porque haya algún tipo de convenio, entonces esto, pues sinceramente es totalmente falso, la idea es que lo quisiera hacer Pumas, para mí me parece muy buena, pero hasta el momento, ahorita no hay convenio entre esos dos clubes, aunque sí sería una muy buena idea si el director tiene esto en mente, pues que se ponga a trabajar y logre ese convenio, porque sería buenísimo para el fútbol mexicano. Sí, nada más rápido para mencionar, la misma nota dice que solo son entrenamientos y ambos regresarán la siguiente semana a México para reportar con el equipo, con el primer equipo y que Lilini los tiene considerados para el próximo torneo como hombres importantes, a pesar de que son jóvenes, así que tal cual lo dijeron, solo son entrenamientos y ambos van a regresar. Eso igual ya se sabía desde que fueron a entrenar, que nada más iban dos semanas y se regresaban acá. O sea, eso que está diciendo la nota no es como que hayan descubierto el hilo negro ellos, ¿no? Sí, sí, es importante que aunque sea vayan a entrenar, porque sí, sí es una experiencia, en una de esas, alguno de los dos, llega a ser algo bastante destacado, ¿no? En los entrenamientos, ahí en esta, en las, sí, en este campamento, por llamarlo de alguna manera, porque es lo que es un campamento y a lo mejor sí se llegan a fijar en él, ¿no? Y lo toman como una prueba, o sea, ojalá, ojalá más clubes mexicanos hicieran este tipo de cosas, enviar jugadores. Yo insisto, o sea, para mí lo ideal sería que el mejor futbolista de la sub-20 de cada equipo fuera enviado a un club este, europeo a formarse, ¿no? Ya sea a una sub-23 en Alemania, ¿no? O sea, como el caso de, de ahora de este, tanto de Nico Carrera como de, ay, se me fue el nombre del, del Jerta. Ah, el Joel Bustamante. Dale, como de Joel Bustamante, o sea, no, creo que, creo que es importante que haya, que haya ese tipo de desarrollo y aparte, pues ahora sí darles un premio por ser destacados en la sub-20, ¿no? Porque, lo mencionábamos hace rato, o sea, es increíble ver jugadores de 21 años en la sub-20, o sea, ya no tendrían que estar en la sub-20, ya tendrían que estar en un equipo profesional, ya tendrían que, ya tendrían que tener experiencia profesional y lamentablemente, creo que el 90% de los futbolistas mexicanos que tienen 20 años o menos, no tienen experiencia profesional, o sea, les llega la experiencia profesional hasta que llegan a primera división y ahí es donde vemos que les cuesta mucho y no porque sean malos, no porque tengan talento, sino porque el fútbol profesional es muy distinto a las categorías formativas, entonces, si no tienes ese puente que te acerque la categoría formativa con el fútbol profesional y de pronto de una categoría formativa das el salto al primer equipo, te va a costar mucho en lo físico, en lo técnico, en experiencia, en muchos aspectos, ¿no? Entonces, creo que el hecho de que Pumas esté mandando a estos dos jugadores a entrenar, aunque sea, sí les va a cambiar un poquito la visión de lo que es el fútbol profesional a los dos, ¿no? Ojalá fuera una prueba y ojalá se fijaran en ellos y ojalá los compraran o por lo menos los pidieran a préstamo para el equipo de segunda división de Portugal. Entonces, bueno, al final yo creo que esto es muy bueno porque eso sería, bueno, que se diera, obviamente, ¿no? Porque, como les digo, no es, que pasara este tipo de cosas porque pasa como FC Dallas con Bayern Múnich y con algunos equipos alemanes, igual otras canteras como la de Real Salé que también tiene ese tipo de convenios y la de Los Ángeles, el mandar a jugadores a entrenar, por ejemplo, el Dallas ha mandado a más de 10 jugadores a entrenar en los últimos dos años con el Bayern Múnich con la idea de que tienen relaciones, van, entrenan, están dos semanas, si no le gustan ninguno al Bayern se regresan, uno de ellos que ya pasó por eso fue Ricardo Pepi, hay otros casos como el de Justin Che, por ejemplo, que al final entrenó y al Bayern dijo, ah, ¿sabes qué? Me gustaría una sesión de él por lo que resta del torneo en la Sub-19 y lo mandó y al final no hicieron válida la oferta de compra, pero así mandas a probar a varios jugadores, este otro de ellos es Taylor Bot que pasó de la Academia del Ralsa Lake al Bayern Múnich y juvenil igual y se van haciendo de nombres hay un par de jugadores también por ahí este otro que ahorita estaba en Austria que solamente van a entrenar, les gustan, destacan y ya los equipos dicen, ah, venías a prueba, perdón, venías a entrenar pero me gustaste, quiero quedarme con tu carta un ratito, una sesión de seis meses, una sesión de un año si larmas, pues ya te quedas y no larmas, pues te regresas y por ejemplo Dallas dice, yo acepto porque al final esta experiencia europea en Alemania, en Portugal, Holanda, no la van a obtener quedándose jugando aquí en las fuerzas básicas, mejor quédate, llévatelo a sesión, si no te gusta me lo regresas y ya si te gusta pues ya aumentaste aparte su valor y ya me lo puedes comprar por una cantidad que no te iba a dar si yo lo hubiera seguido teniendo en fuerzas básicas unos dos o tres años más, entonces yo creo que este tipo de convenios al final son buenas, muchos dicen nada, solo van a entrenar no sirve nada pero yo creo que si sirve si no te quedas ya vienes con un poquito de otra mentalidad con otra experiencia o con algo más que aportar pero puede ser que te quedes y si te quedas ahí se va, se puede ir tu carrera hacia arriba. Sí, sí, y de hecho como mencionabas la MLS y algunos equipos tienen convenios con ligas o sea no solo con clubes sino con ligas que terminan por brindarles experiencia mandarlos a prueba mandarlos a campamentos que les dan experiencia y muchas veces de esos campamentos terminan apareciendo sesiones terminan apareciendo compras seguimientos ¿no? ahora también aquí la diferencia es que pues estos chavos que se van de la MLS o de academias son chavos que ya juegan fútbol profesional ¿no? en la USL la mayoría entonces creo que ahí también hay hay un pasito adelante todavía que sí, exacto entonces pues ya va también con otra mentalidad ¿no? ya saben lo que es el fútbol profesional a lo mejor llegan allá como Nico Carrera ¿no? que llega a la sub-19 del hostel Kiel y se adapta rápido ¿por qué? porque él ya viene de un fútbol profesional ya viene de un fútbol avanzado lo suben todavía con creo que ahorita tiene 20 años apenas o 19 no me acuerdo y lo suben ya al equipo sub-23 y es titular en el equipo sub-23 y ya lo están llevando a la banca con el primer equipo ¿no? todo esto te da haber tenido una experiencia profesional previa a irte a Europa ¿no? a ya ya tener recorrido además de pues tus ganas de ir y picar piedra ¿no? de saber que si vas es ir a picar piedra y que no vas con el puesto ganado sí, exacto al final yo opino que pues esto es un tipo bueno una idea muy buena esperemos que muchos equipos lo repliquen o que vean esta idea y digan es una oportunidad de crecimiento y sobre todo que la hagan válida porque la federación sabemos que tiene ahí unas alianzas con federaciones europeas y simplemente no la ha sabido aprovechar a pesar de que las tienen por ejemplo tiene alianza con Inglaterra tiene alianza con España y en vez de hacer convenios para exportar jugadores se han fijado en otras cosas y pues bueno a ver qué es lo que pasa con los chicos de Pumas como dijo el buen Julio ya van a estar regresando esperemos que si se quedan acá al menos se note que tengan participación que regresen para tener minutos y más como lo dijo Lilin el hecho de que los tiene contemplados pues también habla de que están teniendo un crecimiento importante exacto ese es el tema que realmente los tengan planes a los dos y que realmente los empiece a utilizar a los dos porque si no entonces no tendría sentido ni que los esté prestando ni que los regresen aquí a México o sea mejor déjalos allá exacto pero bueno a ver cómo le va a los chicos esperemos que si sea cierto que los tengan considerados y también que se lo ganen a base de actuaciones porque pues si no demuestran nada en unos partidos pues ahora sí ni cómo meterlos y ya para despedirnos nada más mencionar que tenemos a otros mexicanos campeones en el extranjero ya saben que se están terminando las ligas de hecho podríamos tener a otros que se podrían sumar la liga de Guatemala tiene a tres equipos con representantes aztecas en sus clubes en las semifinales solo uno no tiene mexicanos así que la probabilidad de tener campeón ahí es muy alta la liga de Honduras tiene al al amadísimo potro Gutiérrez y de aquí del jabán sus súper amigos no se jugó la ida la vuelta se juega el jueves perdieron la ida perdieron la ida 2 a 0 con Real España también estaban más rosas ahí pero pues ya saben hasta que se piten los 90 minutos así que podríamos tener más mexicanos campeones y también ahí por una liga de Asia podríamos tener a otro que lograría un ascenso así que esperen el podcast también del domingo para que les digamos si hay más mexicanos si alguno logró ascender y pues bueno vamos en Costa Rica se jugó la semifinal perdón la final de vuelta entre Herediano y el deportivo Zapriza Herediano derrotó 3 a 2 y en global 4 a 2 a Zapriza y con ellos se proclaman campeones en su centenario por cierto y pues son tres mexicanos campeones Diego González un mediocampista Miguel Basulto que muchos lo conocen por su paso en Chivas y el otro Luis Miguel Franco que es un otro atacante que juega ahí Diego va cedido por parte de Toluca y Luis Miguel Franco llegó por parte del León ambos con 28 26 años la verdad pues muy bueno que sean tres mexicanos campeones que logren ahí poner el nombre de México también entre esos libros de historia y pues muchas felicidades esto lo mencionamos igual como un dato curioso pues sobre todo porque es algo importante que para mí que los mexicanos así jueguen en la liga de Malasia o la de Sudáfrica sean campeones porque pues llegar todos pueden pero ya llevarse un título ya es algo pues más importante Sí, 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 sí exacto ya lo mencionamos hace rato es importante que abran puertas que demuestren que hay liga en otros países que hay fútbol que hay oportunidades y que más mexicanos salgan o sea también entre más mexicanos salgan aunque sea Guatemala Honduras Costa Rica donde tú me digas le abren espacio a los chavos que vienen saliendo de la cartera porque también muchas veces tenemos jugadores como el caso de Sandoval como otros jugadores que tienen 26, 27 años no pasa nada con sus carreras y están ocupando una ficha de primer equipo que se la podrás estar dando a un chavo de 18, 19 años que va empezando Sí, ellos también están parados sin demostrar lo que pueden aportar no puede que en ese equipo no se hayan dado las cosas pero si cambian de liga o cambian de país o todo esto pues puede haber pues un aumento de nivel en cuanto a su características o lo que sea puede ser algún tipo de motivación o yo que sé pero es que aquí en México está muy mal visto esto de cómo voy a ir a jugar a la liga de Guatemala o la liga de Honduras o así pero realmente es importante que los jugadores al final de cuentas es su trabajo y lo tienen que hacer donde les den la oportunidad y no está mal visto y abrir una brecha para que muchos lo vean de mejor forma de la que se tiene vista desde aquí y también en el caso de los entrenadores por ejemplo el Potro Gutiérrez o sea yo pensé que ya había pasado la final no sabía que apenas había sido el partido de ida pero o sea llegó ya la final está en la final ya de la liga de Honduras Honduras o sea está ahí y para como está Honduras pues por qué no termina siendo campeón de Honduras o demostrando que tiene la capacidad se le pueden abrir las puertas de la selección de Honduras o sea también por ese lado es importante que también los entrenadores mexicanos se den cuenta que hay fútbol fuera de México era como el caso de bueno tú te has de acordar más se me olvidó el nombre un entrenador mexicano que dirigió mucho tiempo a la selección de Honduras y que ahí en Honduras se me olvidó el nombre ¿Honduras? ¿Ese es de los Cobos? No ese es el Salvador a ver déjame lo busco de Honduras no recuerdo un entrenador creo que era algo este apellidaba Castillo o algo o algo así este Juan de Dios Castillo Juan de Dios Castillo ándale que ahí lo tenían como un pues uno de los mejores entrenadores en la historia de de su país que sabemos que pues Juan de Dios aquí ya no tenía como carrera en México dijo ah pues me voy a dirigir a Honduras empezó dirigiendo equipos ahí alguno que otro club y al Maratón al Motagua Real España Olimpia y se fue a la selección y ahí lo querían mucho al final se hizo su carrera allá y no lo hizo mal entonces yo creo que ese tipo de cosas también están bien es como el otro el Rafael Loredo que empezó en equipos de ascenso en Guatemala y llegó a esta selección mayor de Guatemala ahora en esta Copa Oro que lo hizo como interino pero pues son casos como así como decimos de los jugadores el mismo caso los entrenadores no llegar a donde pues tal vez si tu nivel no te da para lo top pues vete a algo donde tú si te da tu nivel y al final hasta puedes terminar siendo ídolo en esas tierras si exacto y digo también ya para que se bajen de ese carrusel de 8 entrenadores que están dando vueltas por todos los equipos de Liga MX yo prefiero que en este caso como el Potro Gutiérrez se atrevan y salgan al extranjero y se vayan a Honduras y demuestran la capacidad que tienen como te digo a lo mejor aquí en México no le dan la oportunidad no le abrieron las puertas aparte nos quitamos de la ruleta de siempre ahorita en Guatemala está esa ruleta que de los perdón de los 10 técnicos o 15 que hay en Guatemala estaba Pepe Cardoso Roberto Hernández Montoya del Morelia estaba Irvin Rubirosa el Daniel Guzmán el travieso este y como otros 2 3 entrenadores que han pasado por el fútbol mexicano a José Luis Trejo ahí en Nicaragua que fue subcampeón con Real Esteli y nos quitan también esa ruleta aquí en México de andar con los mismos entrenadores de siempre entonces eso también pues aporta al fútbol mexicano de otra forma en el buscar sangre nueva para dirigir en los banquillos y no andar con los de siempre sí y termina por darles una mayor experiencia como digo a lo mejor el otro Gutiérrez no se le abre el camino aquí en México pero a lo mejor el siguiente paso es ir a Sudamérica ¿no? a Venezuela Bolivia Perú ¿no? e ir 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 se metiendo por ahí y a lo mejor en una de esas pues ya termina consolidándose como un entrenador ganador en Sudamérica pico o algo así y da el salto a Europa a una liga menor o algo así y empieza a crecer o sea también los entrenadores deben picar piedras o sea no nada más es me retiro tengo mi título y ya estoy para el primer equipo no es así y lo hemos visto o sea le pasó al o sea este a Chucho Ramírez ¿no? fue campeón con la Sub-17 de México le dieron la oportunidad en América no pasó nada y terminó retirándose de los entrenamientos bueno o sea de ser entrenador y se dedicó a dar conferencias ¿no? porque es un mundo difícil del entrenador o sea no está hecho para cualquiera ser entrenador de un equipo profesional es exactamente lo mismo que con los juveniles o sea el paso de una categoría juvenil a una categoría ya profesional es un paso muy alto muy 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 alto entonces no cualquiera puede no 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 es tan no es tan fácil como ah ya fui campeón Sub-17 y ya por eso puedo dirigir en primera división cualquier equipo grande me va a contratar ¿no? y es lo que le pasó a Chucho Ramírez llega a América y ahí poco y nada y al final se termina la poca carrera que tenía de momento ¿no? y pudo haberlo intentado en otro equipo quizá no de primera división de México en algún otro equipo de Sudamérica o yo que sé pero como que se cerró las puertas muy pronto ¿no? sí 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 y yo insisto ojalá ojalá remonte el potro y le den la oportunidad de selección o sea también es una vitrina bastante importante no sé el entrenador de una selección como Honduras ¿no? que sí ahorita va en el último lugar del hexagonal pero de todas maneras estar ahí han tenido participaciones mundiales y todo esto ¿no? o sea no y estar ahí simplemente peleando ¿no? o sea ya peleando los Estados Unidos Canadá ver cómo le plantea partidos a México a Canadá a Estados Unidos cómo le plantea el partido a Costa Rica o sea hay también los clubes profesionales de Sudamérica y de Europa se fijan mucho en eso ¿no? en ver cómo con poco material te enfrentas a selecciones o equipos con mayor material y ver cómo los encaras ver qué resultados tienes qué es lo que propones ¿no? ahí es donde se forman los entrenadores ¿no? entonces es bueno que estén teniendo esta participación que estén teniendo esto de llegar a las finales de entrar a liguillas de tanto jugadores como entrenadores o sea al final de cuentas es un crecimiento para el fútbol mexicano aunque no lo vea o mucha gente no lo vea así ¿no? por como decía Alex hace rato por demeritar o menospreciar que están en Honduras en Guatemala o en Costa Rica o sea una cosa es estar jugando ahí y otra cosa es destacar ¿no? ¿cuántos futbolistas mexicanos no han ido a esas ligas y no ha pasado nada con ellos? y hay muchos otros que van destacan y aquí en México se les sigue menospreciando o sea igual y no están para selección pero sí por lo menos para que una notita ¿no? de Carlos Camiani campeón histórico goleador histórico de Guatemala ¿no? algo así destacar tal vez como dices no para selección ni para que sigan los titulares ni las primeras planas pero pues sí mencionarlo de de alguna forma pero bueno al final también nosotros estamos para eso pues para darle así como hablamos del ODGAE le dimos minutos a este caso de los campeones y al Potro Gutiérrez nosotros estamos también para darle pues voz o notoriedad a ese tipo de temas y pues a ver cómo le va el Potro en la vuelta y pues ya fue todo espero que les haya gustado el podcast el día de hoy muchísimas gracias por escucharnos ya se acerca pues Navidad espero que la pasen muy bien con toda su familia ya nos veríamos después de de Navidad muchísimas gracias que todo lo que están pasando lo que desean pues se les cumpla muchísimas gracias Feliz Navidad a todos recuerden que nos vemos el próximo domingo en la tardecita para volver con la programación regular recuerden seguirnos en redes Twitter Instagram y Facebook como Embajadores Aztecas o Arroba Aztecas MX también suscríbanse denle like al video compartan comenten comenten todo lo que les pareció y pues ahí nos estamos viendo hasta la próxima